DJ John, el Conquistador Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualita que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualita que tú Y así se baila Con alameños de la sierra Báilale chispa, báilale chispa Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le perzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualita que tú Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le perzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualita que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualita que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualita que tú Vámonos bailan en Querétaro San Luis Potosí Zacatecas Guadalajara Monterrey Y la Unión Americana, Marín DJ John Con lo mejor de la música En el mejor lugar Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualita que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualita que tú Y así nos vamos Por toda la México 15 fallección Para que se quede la otra sonora DJ John El conquistador Mírame, mírame, quíreme, 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 bésame morenita Que me estáis muriendo Que me estáis muriendo Por esa boquita De jugosa y fresca De coloradita Como una manzana Dulce y madurita Que me estáis pidiendo No muerdas tan duro No seas dolosa Que chupes, que chupes Que más sabrosa Y así me lo dice mi morenita Mírame, quíreme, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Y así suenan los alameños de la sierra chiquitita Bésame, bésame morenita Ay, 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 ay Mírame, mírame, quíreme, 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 bésame morenita Que me estáis muriendo Por esa boquita De jugosa y fresca De coloradita Como una manzana Dulce y madurita Que me estáis pidiendo No muerdas tan duro No seas dolosa Que chupes, que chupes Oye, más sabrosa Y así me lo dice mi morenita Que me estáis pidiendo Que besa, que besa La condenada Que ese mordisco No sabe a nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita El conquistador Mírame, quíreme, bésame morenita Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota la lengua Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Así es mamacita, por holameños de la sierra, pa' gente DJ Joe, el conquistador Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota la lengua Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré ¡Gracias por ver! 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 Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila Ven y baila este son Ese ritmo sabroso Que traje de tu opción Que sí, que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Dale, germancito Báilale, báilale Ese coco que quiere Lope, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lope, de la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado Ahora qué voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Y así nos vamos Despacito, despacito Dale, nachito ¡Adiós! DJ John El conquistador